Pues continuamos con el caso de Jennifer y Jessica demandando a Miguel y Marcos los productores que las llamaron para participar en un videoclip y realmente estos dos productores violaron todas las posibles leyes del mundo ellos casi dijeron déjame ver que violo aquí para nosotros hacerlo le dijeron a ellas que esto era promocional, que no les iban a pagar porque esto no se iba a vender les dijeron que iban a conocer al artista de la música que usaron en el video que inclusive el video era para él, el artista está aquí ni los conoce a ustedes, ni sabía, ni autorizó nunca que ustedes usaran la canción de él o sea que ustedes realmente como productores si pensaban que se iban a salir con las suyas cometieron los más graves errores que puede cometer un productor y te voy a decir cuál es dañar su reputación porque parte de este negocio tiene que ver con la palabra de uno con la seriedad de uno, con la reputación de uno como productor y ustedes realmente han quedado muy mal dígame una cosa doctor González, si usted estuviera en mi posición aunque yo encuentro también que ellas cometieron un error como usted lo dijo al principio no leyeron, no leyeron no leyeron y no buscaron a un abogado que les interpretaran lo que estaban firmando exactamente usted que haría en esta situación es un poco difícil es complicado pero yo pienso que el contrato es anulado por inducir a las chicas ¿falsamente? sí, entrar en contrato ¿falsamente? ¿falsamente? mira, tú no ves cómo se mueven ellos no le cujas pena no le cujas pena ok, J.Dass ay Dios mío y tu abogado me imagino que tomarán algún tipo de acción en contra de esto en verdad, en verdad da mucha pena porque para tú llegar a ser productor o artista uno tiene que fajarse y hacer la cosa correcta ¿tienes? pero no voy a perder el tiempo no lo voy a demandar lo voy a dejar así yo soy bien profesional y amén sea lo que Dios quiera ah, está muy bien me parece una linda actitud de tu parte también bueno, ¿alguien más tiene algo que añadir aquí? doctor, sí, no yo creo que ¿cómo va a hacer el contrato en un lado? ellas leen y ella estaba muy contenta en su video, doctora es que hay una en el contrato no dice nada no, es que no en un paquete dice que produció y en un paquete dice que ustedes lo hago que la venía es que pueden usar el video es un engaño nos engañaron nosotras a la chica si tú lo leíste si tú lo leíste y tú estás en la cámara y tú estás sacando tu cosa tú te quieres buscar con nosotros oígame ustedes cada vez se embrutecen más el argumento de ustedes es que ya se divirtieron sí ¿qué argumento es ese? ellos también ya yo te lo dije antes te lo voy a volver a decir uno se puede divertir mientras los están engañando a uno eso no significa que el daño que uno está recibiendo se va a quedar impune ¿qué te pasa? ¿qué les pasa a ustedes el cabezote? dígame doctor que usted quería decir algo una pregunta que tuviera para ella si hubieran entrado en contrato sabiendo la verdad para qué iban a usar el video claro porque por verme el dinero hubiéseme entrado el permiso porque eso es una de las cosas que se analiza uno de los factores hubiéseme entrado el permiso hubiéseme entrado en contrato si nos hubiese ofrecido una buena cantidad de dinero pero esto no se de donde se iba a subir pero esto no se de donde se iba a subir pero esto no se de donde se iba a subir ellos decían que si ellos sabían que esto se iba a vender hubieran preferido ir a Playboy y hacer un contrato con Playboy que les pagaran ese argumento no me no te convence no me convence es más la parte si entraron por la mentira y no hubieran entrado si no hubieran entrado por eso totalmente tu pista eso te da más promoción tú lo sabes hermano a mi respeto pero oye tu clase de productor mas irresponsable pero mira tú él no te empleó a ti de publicista bueno pero o sea que no no le vengan a echar ahora el argumento a él de que le estaban haciendo un favor pura muela doctora pura muela el debe de pagarle a ustedes si pero la fama que tiene ese hombre ahora si gracias gracias oíste que reír ese señor son payasos son payasos descarados ridículo pero déjame decirte Jay mira que pasa que estos payasos que la gente se ríe con ellos están ganando dinero a cuestas de otros ellos creen que es un chiste sin pedirle permiso nadie está diciendo que es un chiste pero y le están haciendo daño cuando sale tu nuevo álbum el tuyo bueno el álbum mio sale en dos meses en dos meses ya sale con don b records y también va a salir también bajo nubo a la compañía porque eh hace un año fui al primer dominicano latino que recibió un contrato para expansion the liquor so me dieron equi equi dinero y hice la cosa correcta hice una canción y excelente muy bien decisión del caso ahora yo voy a hacer la decisión del caso pero yo quisiera en cuanto yo dé el martillazo tú nos cantaras la canción que salió en el video ese que te parece está bien no hay ningún problema esa del video que ellas estaban bailando para que baile si y entonces quiero invitar a todo el mundo a que baile a que goce ustedes en sus casas se levantan de su asiento vamos a hacer un poquito de ejercicio bailando con ella aquí va la decisión del caso usted va a ver como se manejan ellas ya cállense ok un par de ladrones que son Jennifer decisión del caso la siguiente número uno emito una orden judicial donde inmediatamente se pare de vender ese video que ustedes hicieron ustedes no van a seguir ganando dinero a cuesta de la canción de este hombre porque no me da la gana si él es tan noble que no los quiere castigar a mi no me interesa yo si los voy a castigar porque me parece una falta de respeto que le hayan robado a él su trabajo su sudor y ustedes estén ganando 17.018 millones por quarter con lo que no es de ustedes número uno número dos les concedo los 10.000 dólares me parece excesivo para ustedes pero es un castigo para ellos ratones y ningún 25 por ciento porque como ya no vamos a vender más de lo que han hecho porque queda vedado ese videoclip ningún 25.000 por ciento esa es la decisión del caso he dicho caso cerrado vamos a ver jay gas everybody dale jay mami con ese pantalón puta se que el marcato te queda tan chulo un menor Werefi parrada, werefi parrada Dame con ese pantalón Se te marca to' No te queda tan chulo Menor Dame con ese pantalón Se te marca to' No te queda tan chulo Menor Dale, quítatelo to' dale Menor Dale, quítatelo to' dale Menor to' dale A que no te atreves Quítate la ropa A que no te atreves Quítate la ropa Quítate la ropa J-Gash Ya tú sabes que lo que es B-Frat Don't be records La gente la joyería más bacana Body par K el más completo Gaby Fusión Se te marca to' No te queda tan chulo Menor, menor Con ese pantalón Se te marca to' No te queda tan chulo Menor 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 Menor